Eclipse Solar 2024, Ciudad de México, Hermosillo, Torreón, Tampico, Mazatlán, Culiacán, Durango, Zacatecas, Puebla, Chihuahua. Sigue la transmisión en vivo desde YouTube a través de El Sol de México, El Heraldo de Chihuahua, El Sol de La Laguna, El Sol de Durango, El Sol de Zacatecas, El Sol de Hermosillo y El Sol de Puebla. La organización editorial mexicana en vivo, lunes 8 de abril, 11.50 hora, Ciudad de México.